Vengo abriéndote a una brecha, vengo abriéndote a mi Dios, será el mar y el chico, vengo abriéndote a mi Dios. Mi panzón así, mi música es para ti, ya te lo voy a decir, que eres para ir a mi Dios. Vengo abriéndote a mi Dios, vengo abriéndote a mi Dios. Al derecho de pegas y con pegas, por eso dices, cuando se hielbrió. Vengo abriéndote a mi Dios y con pegas, que eres para el chico, vengo abriéndote a mi Dios. Suena better, suena better, suena... ... RIGIAL ¡Andale! ¡Looko! ¡Andale ya, come to you! ¡Andale ya, más me a dar, ¡Andale ya, más me a dar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!